Enviados por el almacén robotizado de Varina, estos medicamentos, este material médico quirúrgico va a ser utilizado en las cirugías de emergencia y va a ser utilizado en los operativos médico quirúrgicos preventivos de cirugía ambulatoria que ya comenzaron el día de ayer, se operaron las primeras cinco pacientes en el área de obstetricia. Como hemos venido hablando, este año ya comienzan a funcionar los quirófanos en el Hospital 2 de la Vigía en horas de la tarde para las cirugías ambulatorias. El día martes comenzamos, el próximo martes, comenzamos con la cirugía pediátrica de los niños que tienen más de cuatro años en espera por una intervención. Gracias al apoyo del gobierno regional, del gobierno nacional, ya se están concretando estos hechos. Indicó que el centro asistencial cuenta con cuatro quirófanos de los cuales dos se encuentran operativos, motivo por el cual trabajan para condicionar más pabellones. El día de hoy ya las máquinas de anestesia fueron trasladadas desde el hospital hacia la ciudad de Mérida para su recuperación por órdenes del gobernador. También es importante acotar que la próxima semana, el día miércoles, nos estamos trasladando al almacén robotizado de Maracay para recibir más de mil millones de bolívares en material de osteosíntesis, de traumatología, el cual reciben nuestros pacientes de una forma gratuita. Para finalizar, resaltó Rangel que el Hospital 2 del Vigía tiene una disponibilidad financiera para la compra de medicamentos a fin de atender las emergencias que se susciten en el centro de salud. Yesenia Cárdenas, Noticias B.